En este país siempre estamos esperando una nueva tragedia, no que la estemos esperando más bien, sino que nos supera, pasa algo que nos conmociona como la muerte del niño este, Abner, o asuntos escalofriantes. Y luego llega otro que nos borra, que nos hace pensar, carambas, y es que la noche de anoche, dos mujeres, 17 y 23 años, perdieron la vida de la manera más tonta que se pueda usted imaginar. 17 y 23 años murieron por una cosa que no debería ocurrir, piensa uno, son hermanas, eran hermanas, y salieron porque tenían boletos para ir a ver un concierto de una banda que se estaba presentando en el Palacio de los Deportes, por allá. Ya era noche, con la emoción de ir al concierto, vamos a llegar, ya vamos a llegar, apúrate que ya va a empezar. Y ahí sí es totalmente atribuible a obras de la Ciudad de México. Es una tragedia por donde veas, porque iban a un concierto a divertirse, un momento de esparcimiento, seguramente iban contentas, emocionadas, y de pronto por negligencia del gobierno de la Ciudad de México, que ya quizás muchas veces lo ignoramos, pero hay tantas obras así que ponen en riesgo a la gente. Y ahí están dos vidas perdidas, de dos jovencitas. Sí, eso es notable, por ejemplo, hay hoyos que les ponen unas llantas encima para que no se caigan los coches, y una banderita con una, un palo y un trapo rojo. Y ahí está, ya está, ya está, no es que llegue en cuestión de horas una cuadrilla, no, se puede quedar. La eternidad de la llanta. Y es que para llegar ahí al Palacio de los Deportes, hay las calles alrededor o alrededor del Palacio de los Deportes, parece hormiguero, van todos los jóvenes. Yo acabo de llevar a una joven a un concierto también, hace como unos 20 días, y lo menos que piensas es en ver qué pasa o qué hay abajo en el suelo, porque van todos felices, van contentos, y va uno tras otro. No te imaginas que haya ese contratiempo, que exista la muerte ahí. Es que es absurdo, es ridículo. Porque además, que caigas a una coladera, las intentaron rescatar, se aventó una cuerda, en fin, se trató de hacerlo. Que estaba, parece que su padre las acompañaba, y trató de rescatarlas y no pudo. Caminaban a un costado del puente peatonal que conecta la entrada del metro velódromo. Dicen que minutos antes, alguien le había advertido a un elemento de la policía bancaria. Oiga, ese hoyo está muy peligroso, hagan algo. Parece que con una diferencia de minutos 17 y 23, cayeron en una coladera abierta ubicada a un costado del puente, que está ubicado en Río de la Piedad y Añil, en la colonia Granjas, México, Iztacalco. Le dijimos al policía que si iba a dejar salir gente de este lado, que mínimo tapara la coladera. No hizo caso, no le importó y se metió al metro. Diez minutos después de la advertencia, las víctimas cayeron. Eran hermanas, no se pudo hacer nada. Se sumergieron, la que cayó primero, se sumergió en las aguas y la otra quedó boca abajo. Son aguas negras. Parece que están todavía trabajando personal. Iban contentas, brincando, alegres, con la ilusión de pasar una velada de diversión, viendo a su grupo favorito con la inversión que cuesta ahora un boleto que no es barato. Y por una tontería, que falta una coladera. Ahora, ¿por qué falta? Porque se la roban, se la siguen robando. Porque acuérdense que había infames desdichados que se las robaban porque hacían negocio con eso. O porque alguien de las obras es como dice Mario. Ay, ya, no. Luego la ponemos. Mientras deja un bote. Yo he visto hasta tambos en los hoyos metidos. Ahí luego la arreglamos. Y así se queda la obra sin terminar. Híjole. Pues, ¿quién cargará con esta tragedia? ¿Quién tendrá la responsabilidad? La delegación, obras públicas, la jefa de gobierno. El gobierno de la Ciudad de México. Delegación. Es la autoridad. ¿Pero cuál? Y es negligencia. Es negligencia en las obras o en los señalamientos. Y al final no va a pasar tampoco nada. ¿Ah, no? No. Ahí aparece. No merecen estos, estas personas una indemnización como las víctimas del metro. Claro. Que fue millonaria. Tendría que ser así. Los del Foro Sol no tienen una persona dedicada a eso, a ver que todo esté en orden. ¿Por qué? Pues porque ellos organizan el concierto. Pero dentro de unas instalaciones, de la puerta para adentro es su responsabilidad. Exacto. Si hubiera sucedido dentro del foro, del Foro Sol es totalmente de acuerdo. Es la responsabilidad de ellos. Pero esto es afuera en la calle. Exacto. En los accesos que tienes para entrar por la calle. Ahora, si es un foro que se utiliza cada fin de semana para atraer miles de personas, es obligación de la alcaldía o del gobierno mantener toda la zona iluminada, segura, con vías de acceso, pues bien hechas, con sistema de transporte. Cada fin de semana dejan una derrama económica. Hay un evento importante. Y la iluminación no es ideal, porque yo lo vi. Están oscuras las calles. Sí, están en penumbras. Para tanta gente que se mueve ahí. Pues a ver qué dice la jefa de gobierno hoy. A ver a quién le cargan la responsabilidad. A ver cómo ayudan a estas familias. A esta familia. Que creo que debe ser. Nada te regresa. ¿Te imaginas perdieron a dos hijas? Que además estaban en la flor. Por una tontería, sí. Pero requiere que les den como a los del metro, millones por lo menos. 82 años tiene Víctor Manuel Toledo Pérez, de Álvaro Obregón. Aquí, en la colonia Jalalpa, se han robado muchas coladeras. Se reportan a la alcaldía y nunca hacen nada. Muchos coches pasan por los hoyos, se atoran y se les echa a perder la suspensión. Mariana Gallegos, nadie se hará responsable. Le darán maromas al asunto y nadie responderá. ¿Será del asunto de la coladera? No creo que sí. No, sí va a haber repercusiones. Pues ojalá. Luisa Pineda, donde quiera hay esos hechos. Coladeras, baches, asfalto levantado, en fin. Sí, pero un efecto de esta naturaleza tan grave, se hayan ahogado dos personas, es horrendo. Eso es una cosa, una tragedia terrible y obviamente va a tener repercusiones. Ojalá. Y pues ya no se repita una cosa así. Sobre todo porque hemos visto en el periférico siete coches con la llanta rota, o más. Pero estas ya son vidas humanas. Pero en verdad hay mucho descuido. Hay banquetas, hay zonas en las que no puedes caminar por la banqueta. Está toda rota, tiene hoyos, tiene coladeras destapadas. En verdad hay mucho descuido. Yo no sé si es la delegación o es el propio gobierno de la Ciudad de México, pero sí hay mucho descuido. Y hay zonas en la ciudad en las que parece campo minado. Las calles y las banquetas. La zona rosa, por ejemplo. Sí. ¿Nunca has visto la zona rosa últimamente? Sí. ¿Campo minado? Sí. Pero ¿por qué pasa? Yo no sé si ahora lo noto más o nunca había estado la ciudad tan fea como ahora. Yo creo que hay programas de bacheo. Y están duro, duro. Y funcionaban muy bien. Yo creo que les quitaron dinero a esos programas de bacheo. Los están haciendo más esporádicos. Y eso lleva, y sobre todo, hay calles donde casi nunca les toca. Antes yo me acuerdo que era hasta una lata. Llegabas chino, otra vez están bacheando. Pero ni modo, pues no, eso no te causaba daños. Tenías que ir por el ladito, una cosa así. Pero es mejor eso que estar sufriendo con tu carro. Paz, 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 paz. Y ¿sabes qué recordé? Una persona que cayó en una coladera abierta. Había estado lloviendo torrencialmente en la Ciudad de México. Era un ingeniero que iba en su carro y a la hora que abre, se baja y cae exactamente en una coladera abierta. Y encontraron su cuerpo muy lejano. Ah, sí es cierto. Se bajó, pero además traía, se ve la imagen porque traía los papeles así, arriba de la cabeza. Y se lo chupó la colada. Se sumió. Gracias. Gracias.